Coca-Cola Fest presenta, por primera vez en Lima, a los Backstreet Boys, ya ve la nova, te esperamos, este miércoles 25 de febrero, en la explanada del Monumental, grupo invitado, Adamo de Perú, y si quieres ir gratis, entra a www.limapopfest.com, participa de la trivia, y Coca-Cola te hará ganar, una de las 100 entradas dobles para las primeras filas, y 7 pases para conocerlos, y disfrutar de un concierto privado, Coca-Cola Fest.